Los tres mejores, hemos llegado a los tres mejores de esta semana y el expresidente Carlos Saúl se vuelve a meter en los tres elegidos de la semana en este caso despuntando el vicio, vieron que él se daba los gustos, se los daba en vida y siendo presidente de la nación, en este caso decidió jugar al básquet al lado del gigante González 2 metros 26 Puesto número 3, medalla de bronce, a un deportista, a un ladrón olímpico, Carlos Menem Ahora poncho yo y las rompo Ahora lo vas a ver al lado del gigante González, parece el llavero del gigante No, si está chiquitito, mirá si la llego por acá El tipo se dio el gusto de jugar al básquet mientras era presidente Vamos a ver como las rompo La vergüenza Increíble, increíble, fue presidente, les recuerdo, presidente de la Argentina A la gente chocha, momento inolvidable Aunque usted no lo sepa, el señor ex presidente era un eximio basquetbolista Eximio, sí Eximio también